Música La línea telefónica a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. Gobernadora, ¿dónde la encontramos esta mañana? Muy buenos días. Hola José Luis, buenos días. Estoy aquí en la Ciudad de México. Tengo una reunión en un rato más con la Secretaría de Reforma Agraria. Y pues eso me permitió no poder estar con ustedes el día viernes como cada viernes, ¿no? Se está usted perdiendo de un concierto maravilloso de voces de bronce temprano por la mañana aquí en el Hotel Presidente Intercontinental. Perdón, no te escuché. Ah, digo, hay un buen concierto temprano por la mañana aquí en el Hotel Navideño. Pero bueno, ya habrá la oportunidad de platicarlo directamente por allá. Ay, qué lamentable. Gobernadora, la tenencia vehicular ha generado polémica. De hecho, hoy los panistas toman las calles de la Ciudad de Mérida para protestar en contra de este asunto y el hecho de que el gobierno del Estado ya lo tenga contemplado entre sus recursos para gastar el 2010. Bueno, realmente ese ha sido un tema que en lo particular yo lo he tomado con mucha responsabilidad. Desde que era diputada federal yo presenté una iniciativa al Congreso de la Unión para la modificación de la tenencia, ni siquiera su desaparición, sino hacerla justa. Y ayer se reunió el consejero jurídico con el grupo que nos ha hecho el favor de dar su opinión en las diferentes universidades, academias, colegios, etcétera, etcétera. Y creo que fue muy productiva respecto a la opinión de la ciudadanía en este sentido. Uno es que entendemos que a la gente le moleste pagar la tenencia y otro es que este recurso ya está contemplado para el gasto de este año. Pero es importante que pudiéramos revisar y buscar un esquema que no afecte al Estado y que tampoco siga lastimando el bolsillo de los ciudadanos. Independientemente de que se quiera hablar de una politización, sí es una demanda sentida de parte de la gente el tema de la tenencia. Por supuesto, por supuesto. En las entrevistas que me han hecho comentaba que hasta a mí me duele pagar la tenencia. Es un impuesto que nos duele a todos, pero que al final de cuentas es uno de los impuestos que más recursos le representan al Estado. Así es que habría que buscar un esquema de cómo esos recursos que entran al Estado y que sirven para beneficiar a los ciudadanos puedan garantizarse de otra manera. Haciendo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el caso de las PICOP, la tenencia es muy baja porque la contempla como vehículo de carga. Pero una PICOP Homer vale más o menos un millón y medio de pesos y paga 870 o 900 pesos de tenencia. Entonces, hacer la tenencia un poco más justa. Y con eso podemos garantizar la recaudación del Estado y no afectar a los ciudadanos. Podemos hacer una tarifa social en donde tengan un determinado costo. Por ejemplo, un vehículo que valga 100 mil pesos no paga tenencia. De 100 a 250 mil pesos es una tarifa social. Y de 250 mil pesos para arriba pudiera ser una tarifa económica, por decir de alguna manera. Esas son una serie de ideas que han ido saliendo en la propia reunión del día de ayer que son de los ciudadanos, que quiero comentarte que muy conscientes de lo importante que es este recurso para el Estado y que también tampoco ellos quieren pagar la tenencia, pero también entienden que no pueden dejar el Estado sin recursos. La gente habla de que se apriete los cinturones del mismo gobierno del Estado para que de ahí se recuperen los 227 millones de pesos que se recaudan por este concepto y, bueno, no cargarle la mano al ciudadano. Pero eso me parece que está también en el análisis que se están planteando los de este grupo, ¿no? Así es. Así es. Estamos... Bueno, nosotros hemos apretado el cinturón este año. Ahora sí que todo lo que da con la crisis económica que se presentó, con la crisis sanitaria, etcétera, hemos sido un gobierno bastante austero. Este presupuesto es un presupuesto en lo particular austero por parte del Ejecutivo. Hemos reforzado al Poder Judicial para poder cumplir con nuestro compromiso de la reforma penal y hemos procurado, pues, ir limitando los gastos en lo más que se pueda. Pero hay cosas que no se pueden sacrificar, José Luis, como lo es la seguridad, la salud, la educación. Eso son irreductibles. Eso, al contrario, tenemos que buscar cada día cómo incrementar los recursos para esos sectores. Bien. Oiga, nos llama la señora Sierra. Dice que no le han pagado a los maestros y que algunos ya tienen base. Aquí la pregunta sería, General, ¿cómo terminará el gobierno su relación con maestros, con proveedores y con una serie más de personajes que estuvieron sirviéndole al gobierno durante este año 2009? Bien. En el caso de los maestros, te comenté en el programa pasado, no estabas, pasé el calendario, el pago empezaría a partir del día 14, en algunos casos en el día 13 y habría otro pago el día 24, 23 y 24 y no tengo el calendario, pero en esos días más o menos estarían dándose los pagos. En el caso de los proveedores, pues, estamos trabajando con ellos para cumplir con ellos en tiempo y forma. Las condiciones de la propia crisis nos desbalancearon un poco la economía del Estado, pero vamos a cumplir. Se han dado el servicio al Estado, pues, por supuesto que tienen el derecho y no solo la obligación de pagarlas. Bien. ¿Algún dato más, gobernadora, para recibir el próximo viernes aquí en el estudio o en algún otro día de la semana y poder platicar más a fondo sobre otros temas variados, desde los cambios en el Gabinete Federal, si hay alguna propuesta local para la delegación del Seguro Social que quedó a Céfala después de que se fue Ranferis Cruz Godoy, cómo va lo del préstamo, en fin, son muchas las preguntas y un corto tiempo, considerando que ustedes también por allá tienen actividades en la capital del país. Bueno, realmente lo platicamos en el transcurso de la semana o el próximo viernes. En el caso de las delegaciones, pues, es facultad absoluta del gobierno federal, del ejecutivo federal, y nosotros lo que siempre hemos buscado cuando van a nombrar un delegado, pues, que sea alguien que pueda trabajar con el Estado, que tenga responsabilidad y que pueda tener un trabajo coordinado, sobre todo en esa área que es tan delicada como la salud, en el caso del préstamo van bien las cosas, espero ya pronto poder dar buenas noticias, y ahí vamos, en el caso del cambio del gabinete federal, pues, bueno, facultad absoluta del presidente, y en el caso del presidente del Banco de México, o el gobernador del Banco de México, además tendría que ser ratificado por el Senado, y eso pues ya hay que ser muy respetuosos de esa facultad. Igualmente, bueno, pues, atentos, y por aquí nos vemos en Yucatán. ¿Cuál es la agenda del día de hoy allá en la Ciudad de México? Un poquito cargada, vamos a ver varios asuntos, uno te comentaba que es en la reforma agraria, y tenemos otro asunto en otra dependencia, estamos hasta las 5 de la tarde, espero ya poder regresarme a Yucatán. Por acá nos miramos, un saludo. Al contrario, un saludo al auditorio, y una disculpa por no poder estar el día de hoy personalmente ahí. Se entiende, gracias, y que tengan éxito allá en la Ciudad de México. Buenos días. Gracias, saludos. Es la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en su cita de los viernes, en esta ocasión, por la vía telefónica, Zapote. Ya después del viaje a la Secretaría de Agricultura, de Reforma Agraria, fue a trabajar, esos que siempre dicen, ¿dónde están los viajesitos esos? Ahí está, para que sepan que está chambiando, no levanten falsos.